En vivo por la red, OndaUned.com transmite para todo el globo terráqueo, un mundo, una sola señal, OndaUned.com, verdaderamente acortando distancias. Verdaderamente acortando distancias, esta es OndaUned.com y estamos pues haciendo como siempre la mejor cobertura del proceso electoral o de los diversos procesos electorales que tiene la UNED. Dichosamente vivimos en una rica democracia en nuestra universidad y constantemente estamos teniendo esa posibilidad de decidir, de elegir quiénes son las autoridades que nos van a gobernar en los diferentes órganos institucionales. Y en este momento pues se viene la elección hoy sorpresiva, ya lo decíamos, duró solo una semana la campaña del miembro interno al consejo universitario. Luego de un recálculo de los porcentajes de voto, pues se decidió que debía efectuarse otra vez la votación al miembro interno por el sector académico. Y tenemos hoy a doña Mauren Acuña y a doña Rosa María Vindas compitiendo por ese puesto. Y para iniciar esta transmisión, porque estamos, primero le recordamos, si usted no ha votado, vote ya. Tiene cinco minutos para votar, así que vote ya. Tres minutos para votar, así que métase. No nos escuche, nada más vote. Pero si ya votó, pues lo invitamos a que se quede en la transmisión a partir de este momento. Y le doy el pase a mi compañero Danilo Chávez, que está en este momento en vivo con la presidenta del Teunez, doña Ana Brenes. Adelante, Danilo. Hola, muy buenas tardes, Sebastián. Y de inmediato, ¿qué le parece? Sin vista de que el tiempo apremia, nos vamos directamente con doña Ana Brenes, quien es integrante, presidenta de este tribunal electoral importante para esta nueva jornada que vive nuestra institución. Doña Ana, muy buenas tardes. Y a poquitos minutos, ya de poder cerrar ese sistema de evaluación para saber quién, entre doña Rosa o doña Mauren, es la nueva integrante al consejo universitario. Bienvenida. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a Onda UNED, gracias Danilo y Sebastián, por permitirnos estos espacios. En realidad, pues, aunque ya uno está un poco acostumbrado a estos procesos, no deja de emocionarse, ¿verdad? Unos minutos antes de que cierre el sistema, ¿verdad? Y ya se cierre lo que llamamos la urna y entonces empecemos a hacer el conteo. Es muy emocionante, claro que es muy emocionante este momento. Y, pues, hoy, por dicha, hemos logrado, pues, un buen quórum, aunque para esta elección ya el quórum no va a definir nada, pero sí ha habido una gran participación y, en realidad, pues, nos sentimos muy satisfechos porque, a pesar de que, como nos decía Sebastián, precisamente, fue algo muy relámpago, ¿verdad? De una semana, pues, la gente, los compañeros, los funcionarios, este, han respondido muy bien al llamado y muy conscientes de la necesidad de esa participación y de ese voto. Han dicho presente, aquí estamos. Igualmente, entonces, pues, muy satisfechos de concluir con esto, con este proceso de elegir el miembro interno al Consejo Universitario por la Vicerrectoría Académica. En realidad, una vez que la persona, pues, sale elegida ya no representa ninguna, a ninguna, a ninguna Vicerrectoría, sino que va a representar a todos los funcionarios o a toda la comunidad, tanto funcionarios como estudiantes, pero así está establecido por estatuto. Permítame contarles ya a los seguidores de Onda UNED, que en pocos minutos se nos va a unir doña Marlene Víquez y don Eduardo Castillo. Vamos a hacer algunas valoraciones a minutos de que nos vuelva a acompañar doña Ana, cuando ya estén los resultados. ¿En cuánto tiempo, doña Ana? Usted indicará. Ay, Danilo, eso es como una incógnita para nosotros. Este, estamos pensando que va a ser rápido, ¿verdad? El sistema ya está preestablecido para que nos dé todos los resultados, pero aún así nosotros tenemos que hacer las actas y eso es lo que nos lleva un poquito más de, del proceso, ¿verdad? Entonces, nosotros pensamos que tal vez en una media hora o una cosa así, si Dios nos permite y todo sale bien, en media hora ya, ya, ya estaremos dándole los resultados a, a la comunidad. Bueno, no dudamos que vamos a tener una rica conversación, Sebastián, con los compañeros del Consejo Universitario para valorar, ¿verdad? Porque valga decir, doña Ana, yo sé que usted está más en el ámbito electoral, pero el tema de la pandemia y el tema país crean condiciones muy, muy distintas, ¿verdad? Para, aunque la institución, y ustedes tienen mucha experiencia ya en lo que son elecciones de esta forma virtuales, esta vez me imagino que la atención fue mayor en vista de no poderse ver nunca, ¿verdad? De todas las dificultades. Cuéntenos un poquito antes de que se tengan que retirar allá al conteo. Pues en realidad, sí, es, es, es muy complicado y, y el proceso, digamos, en otras oportunidades, hay una cierta población que le gusta venir a votar aquí, aunque sea electrónica y, y entonces es, es más sencillo. Entonces, ahora todo tiene que ser muy dirigido, ¿verdad? Muy, 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 el proceso muy, muy dirigido a las personas que, pues, que más le cuestan, les cuesta votar porque no vienen presencialmente, sino que hay que explicarles todo paso por paso, ¿verdad? Entonces, pues en realidad, este, pues sí, es, es, deja un sinsabor eso, ¿verdad? Que no podemos acercarnos, que no podemos, este, darles ese, ese staff. Pero miren que, que ha sido muy interesante porque los compañeros, este, que, que posiblemente en algún momento han tenido alguna dificultad, pues, lo hemos logrado a través del teléfono o a través de las, de las, de las, este, indicaciones que, que nos, que les damos, este, ya sea por, por, por el, ¿cómo se llama?, por el correo electrónico o por, o por teléfono. Entonces, en realidad nos sentimos muy satisfechos porque, porque se logró, se logró, este, pues, solventar esos, esos pequeños inconvenientes y ya estamos, pues, ya, ahora sí sobre, sobre el tiempo. Magnífico. No sé si nos indica el compañero Sebastián, si ya doña Marlene se encuentra con nosotros para, para iniciar, para, por así decirlo, dejar tranquila por unos minutos a doña Ana en, en, a partir de este momento. Sí, en este momento tal vez a doña Marlene todavía le falta la, la, admitir la parte del audio para que nos pueda contactar. Este, vamos a solicitarle el, el inicio del audio. Le, le aclaramos a la, a la, a la audiencia de Onda Unet que en este momento nos encontramos en una transmisión, este, totalmente remota. O sea, todas las personas nos encontramos en lugares distintos. Danilo en su casa, yo en la mía, doña Marlene en la suya y Ana, doña Ana es la única que se encuentra directamente en el, en el, en la UNED, ¿verdad?, en este momento. Y gracias a doña Ana también vamos a tener la imagen en vivo del tribunal haciendo su respectiva deliberación. Así que en el momento en que la, ya tenemos también a doña Marlene Víquez ahí, le falta conectar el audio a doña Marlene, este, para poder tenerla en vivo. Si quiere, nada más me, me llamaba la atención si tuvieron alguna, algún problema Ana con, este, pues la, la gente que quería votar y por estar desde la casa no pudo o ya las habilidades tecnológicas ya, ya son suficientes como para que no tengamos esas consultas. No, no, mira que, que, que no, en realidad las, los compañeros todos lo lograron, o sea, sí fue dirigido, digamos, en algunos aspectos pero menores, por ejemplo que, que, que escriban el cero adelante de la, del número de cédula. Ese, ese digamos que era como el error más, más, más generalizado. Pero una vez que se solventó eso, pues en realidad el sistema es muy fluido y pudimos hacerlo muy rápido, sí. Y no, de, de hecho lo único fue una, un estudiante que dijo que se le fue la luz en la casa y que no podía votar porque se le fue la luz. Pero, este, la dirigimos a través del teléfono y a través del teléfono lo logró. Ahí tenemos a doña Marlene ya también que me imagino que nos escucha. Este, si pudiera poner su teléfono en forma horizontal, doña Marlene, sería genial para tenerla en toda la, la imagen. Ah, excelente, ahí la tenemos en forma horizontal y doña Ana la dejamos porque sabemos que usted en este momento está ocupadísima y nada más le pedimos si nos puede dejar la toma general ahí silenciada para, para saber, para echarnos el vinazo de cómo está la, el conteo de vuestros ahí en el tributo. Claro que sí, con mucho gusto. Ahí, ahí les dejamos. Buenas tardes. Buenas tardes y nos, apenas tengan los datos, ahí nada más nos llaman y, y hacemos el pase. Así que, Danilo, lo dejo a usted, este, con doña Marlene Víquez y en minutos se conecta también con nosotros don Eduardo Castillo, dos de los miembros actuales del consejo universitario que asumieron, eh, doña Marlene, me parece fue como en dos mil dieciocho y, y don Eduardo dos mil diecinueve, algo así por ahí, por esos rangos de, de años, no sé si me equivoco, doña Marlene. Muy buenas tardes, doña Marlene. ¿Me escucha? Le escuchamos. Le escuchamos perfectamente. Perfecto. No, don Eduardo y esta servidora entramos exactamente igual. La votación se hizo en julio y ingresamos ambos en el año dos mil diecinueve, en agosto. Empezamos. Doña Marlene, decíamos de las, bueno, hay muchas cosas obvias en cuanto a las diferencias, la preocupación país que hay por todo el tema de la pandemia, pero ¿cuál es, siente usted que, que deberíamos ver como, en este caso, con una segunda votación como la de hoy, pero todo este proceso, muy distinto a otros procesos en vista, eh, inclusive a esta misma hora, pues, salvo que usted tenga, evidentemente, más información, hay una negociación de desarrollo que tiene mucho que ver con, 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 con la vida universitaria y con las universidades públicas. Entonces, ¿cómo siente esta votación en el actual contexto, no solo de pandemia, sino de negociaciones por el tema del Fondo Especial para la Educación Superior? Bueno, déjeme decir primero que nada, saludar a todos los que nos están escuchando, agradecerles a ustedes que me invitaron a participar un ratito mientras se tienen los resultados. Considero que con el contexto actual, al margen del asunto de la pandemia, que a todos nos tiene muy preocupados también, ¿verdad? Porque es un, es un tema país, de salud pública. En cuanto a las universidades públicas, eh, efectivamente, el señor rector hoy nos informó que tenían otra reunión. Él nos ha estado informando todas las semanas de las conversaciones que se han tenido. Y tenemos la esperanza de que hoy se logre concretar alguna situación ya, en particular, para el financiamiento de este año. Porque el asunto está en cómo terminamos este año. Y, en ese sentido, creo que los miembros electos, la persona que vaya a salir en este momento, entra en un contexto difícil para todas las universidades públicas, no solo para la UNED. Porque no solamente es el asunto del financiamiento de la universidad, sino también viene la discusión de los informes que se tienen en la Asamblea Legislativa, tanto que ya se han discutido y que se aprobó el informe de mayoría, pero que también hay una intencionalidad de hacer una modificación constitucional para, este, de alguna manera, yo diría, minar la autonomía universitaria. Y algo que es un bastión para la democracia costarricense, y sobre todo en el Estado de Derecho, país que ha tenido Costa Rica, y que nos hemos sentido muy orgullosos en ese sentido, digamos, en ese aspecto. Así que la persona que ingresa, entra en un contexto nada fácil. O sea, es un contexto difícil, pero que todos esperamos que, de alguna manera, entre todos, porque la UNED la hacemos todos, ¿verdad? Funcionarios, funcionarias, autoridades, etcétera, con la mayor transparencia, se informen la situación y podamos terminar. Yo, particularmente, escuché hoy al señor rector de manera, digamos, lo vi más positivo. Vamos a ver si realmente mi observación es acertada, porque podría equivocarme. Pero hoy es una reunión que, efectivamente, es muy importante para nosotros, y sobre todo para el financiamiento de la UNED y de las otras universidades, de cómo concluimos el año 2020. Doña Marlene, corríjame si pronto estoy siendo exagerado o estaría ajustado. Usted que, evidentemente, tiene una carrera universitaria mucho más amplia. Pero, para ubicarnos y que la población estudiantil también lo entienda, estaremos ante la mayor amenaza en su historia a la autonomía universitaria en este contexto, en vista de todo lo que hay, que hay un proyecto de ley, los informes recientemente de mayoría aprobado en la Asamblea, el contexto en el que hay, la situación económica. Estaremos ante la mayor amenaza de un cambio en el tema de autonomía universitaria consagrada en la Constitución. Mire, yo diría que, bueno, cuando yo me postulé, y lo hice en el 2019, lo hice precisamente porque, para alertar a los compañeros y compañeras de la UNED, del peligro que estaban teniendo las universidades públicas. Porque ya desde el año 2018 uno observaba el discurso, cómo cambió y cómo venía todo un proyecto que era el fortalecimiento, el proyecto para, digamos, la aprobación del fortalecimiento de las finanzas públicas, etcétera, que iba a afectar a todas las instituciones estatales. Desde ese momento, cuando uno escuchaba ya el desprestigio que se estaba haciendo hacia las universidades públicas, ya uno observa que había una intencionalidad. En este momento, yo diría, tal vez soy un poco, digamos, no sé, me atrevida, podría decirse, creo que también el gobierno está utilizando el contexto actual de la situación de la pandemia, producto de la pandemia, para también tratar de que las mismas organizaciones, precisamente porque no se pueden, o las organizaciones, los estudiantes, las mismas universidades, no pueden tener una reacción de manera presencial ante la situación que se está llevando a cabo. Entonces, es difícil. Yo diría que todo el contexto como que se vino tejiendo, ¿verdad?, una situación muy particular desde hace un par de años atrás, y que en este momento está culminando para ver si se logra concretar y hasta donde se puede hacer, este, quitar, digamos, hacer esa reforma constitucional que no es, no es tan simple, no basta con, con que los, estos, los legisladores actuales lo aprueben. También eso lleva, tiene que aprobarse por dos legislaturas porque es una reforma constitucional. Pero sí hay una intencionalidad muy fuerte de minar el, 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 el papel de las universidades públicas y en particular su autonomía universitaria. Esa situación, pues, tiene muchos bemoles. Ahí, todos sabemos que hay organismos internacionales de por medio, y esto viene desde que, desde el 2009, que se venía trabajando en este sentido, para ir ya indicando que la autonomía universitaria, en el caso de Costa Rica, era un problema para poder avanzar en el desarrollo de mucho, de un modelo económico particular que respondiera a ciertos sectores. Entonces, por eso yo diría que, que efectivamente el, el, el contexto que se tiene hoy, este, es quizá uno de los más difíciles. Yo he estado en, en la UNED, digamos, como miembro del consejo universitario, estuve del ochenta y seis al, el ochenta y cinco al noventa, y regresé en el, en el dos mil, pero del dos mil al dos mil diez, no, no se vio esa situación tan, tan especial, digamos, que hoy estamos enfrentando. Y en el periodo que estuve del ochenta y cinco al noventa, lo único que recuerdo fue el, siempre se tuvo el problema con el financiamiento de las universidades, pero ahí fue, en el gobierno de don Oscar Arias, que se establece por primera vez el, el convenio, un convenio de negociación que se tendría que hacer de financiamiento cada cinco años. Eso, estando don Celedonio Ramírez como rector de la UNED, fue una situación muy, muy difícil para las universidades, pero al final se logró concretar, y fue, digamos, lo que ha defendido la universidad es que cada año, este, se hiciera estos convenios de financiamiento. El problema es que en los últimos años, en la última década, ya esos convenios de financiamiento, este, el último que tuvo por cinco años, creo que fue el que se hizo del dos mil cinco al dos mil nueve, y a partir de ahí, se ha venido trabajando con financiamientos o presupuestos en la comisión de enlace, nada más para cada año, y eso, de alguna manera, no le permite también a las universidades, este, proyectarse más allá de los cinco años. Entonces, es, yo diría que, efectivamente, si usted me pregunta, si esta es una de las situaciones más difíciles que yo he visto como, como parte de los consejos universitarios, o parte funcionales de una universidad, le diría que sí, bueno, no solamente para las universidades, yo diría que va más allá para todo el sector público. Doña Marlene, evidentemente quisiera redondear este punto que usted está planteando, inclusive comentándole algo que ya escuchamos a un diputado en la Asamblea Legislativa, pero me parece, y obliga, por supuesto, a darle la bienvenida a don Sebastián, ¿no?, a don Eduardo Castillo, que se incorpora con nosotros a esta hora en la transmisión, Sebastián y don Eduardo. Efectivamente, tenemos también a don Eduardo Castillo, también miembro del Consejo Universitario de la UNED, este, que al igual que doña Marlene, repiten el consejo, ¿verdad?, doña Marlene creo que es su tercera ocasión, don Eduardo es su segunda ocasión en el consejo, dos miembros con experiencia, y es que justamente nos encontramos en un contexto en el que desde la negociación, digamos, de rectorías, hemos tenido muchos cambios de rectoría en muy poco tiempo, o sea, el tecnológico de Costa Rica, don Julio Calvo dejó la rectoría, me parece, en junio o julio del año pasado, don Marcelo Prieto, que solía ser el rector de la UTN, antes de terminar su periodo, pasa a ser ministro de la presidencia, este, don Henning Jensen Pennington, renuncia, o se acoge a su pensión antes de terminar su plazo, y recientemente don Alberto Salón también terminó su periodo, entonces bajo ese contexto, el escenario que tenemos es el de, digamos, rectores que se están enfrentando por primera vez a una negociación del FES, entrando así a la rectoría, y el único rector, digamos, con experiencia histórica en este tipo de negociaciones es el de la UNED. ¿Cómo ve usted ese contexto, don Eduardo? Muchas gracias. Bueno, ¿me escuchan? Sí, señor. Ok, excelente, gracias. Bien, buenas tardes a toda la comunidad universitaria. Y una aclaración, Sebastián, doña Mala es la quinta vez que está en el consejo. Yo es la segunda, por lo tanto, pues doña Mala tiene ya bastante recorrido y mucho conocimiento y tratar desde el consejo universitario y tratando mucho de estar líder, ¿no? Curiosamente me tocó compartir con ella también y con don Rodrigo el periodo anterior que había estado, que fue en el 2005-2010. Obviamente los periodos son muy diferentes. Ahorita estamos ante una situación que a todas luces nos llena de mucha preocupación porque el panorama que se presenta en contra de las universidades, sobre todo las estatales, es bastante crítico. Y esa criticidad viene de varios sectores. La sentimos desde el gobierno que también indispone a la comunidad del país en contra de las universidades. Entonces, esto es un panorama bastante complejo que nos va a tocar enfrentar ahora con los tres nuevos miembros del consejo universitario que ojalá, pues, hoy no haya mayor problema y se logre esta elección que se espera. Pero sí, el panorama es bastante complicado. Don Eduardo, ¿será que a propósito, para aislar lo que decía doña Marlene, y eso en efecto a una diputada, se lo escuchamos diciendo que evidentemente era el momento cuando las universidades no podían salir, la población estudiantil y comunidad universitaria no podía salir a las calles precisamente por este contexto que estamos viviendo de pandemia y distanciamiento social? ¿Será que debemos pensar en mecanismos de otra forma? No sé, mecanismos con el cual podamos, cuando llegue el momento, y si las formas de convencimiento fallan, por decirlo de alguna manera, llamarle, tratar de utilizar otras herramientas para convencer y volver a reivindicar el tema de la autonomía, el tema de la acción social, el tema de la investigación, todo esto porque valga decir que tanto el tecnológico, la Universidad Nacional, la UNED y demás, el propio presidente de la República cuando declara de interés público ciertas cosas como las investigaciones de Clodomiro Picado, todo esto, pero uno dice, bueno, esto es como decirle al funcionario, usted es de interés público, pero le va a quitar su analidad, ¿verdad? Sí es. O sea, entonces, ¿cómo utilizar o cómo reivindicar en este contexto en el que estamos viviendo obligatoriamente el país para reivindicar los aportes que hacen las universidades públicas, todas en general? ¿A quién le hace la pregunta? A quien gusten, por favor. Bueno, doña Malden, adelante. Ok, bueno, primero que nada, quiero decirle que hay algo muy positivo que tiene en este momento la universidad, y sobre todo es que tiene un rector que tiene experiencia. Y eso me parece que es fundamental porque don Rodrigo es una persona que desarrolló una gran experiencia no solamente al interior de CONARE, sino que también en las negociaciones del FES al interior de la Comisión de Enlace, o sea, con las personas o los personeros del representante del gobierno de la República. El otro punto es que sí creo que en este momento hay que echar mano a todo lo que son las redes sociales, a lo que es todos los medios de comunicación que sean necesarios para poder divulgar y hacer del conocimiento de la sociedad cuál es el valor público que genera cada institución. En el caso particular de la UNED, es un hecho que debe tenerse toda una estrategia de comunicación para mostrar que la UNED con toda su infraestructura de 30 y... creo que son 38 centros con las nuevas este... digamos, convenios que se hicieron recientemente, permite que la UNED tenga presencia de... todo el territorio nacional. El campus universitario de la UNED está en todo el territorio nacional. Cuando uno analiza, por ejemplo, los documentos de planes, uno se da cuenta que cuando el sistema universitario se destaca su presencia en todo el país es gracias a la UNED. Entonces, es muy importante tener claro que la UNED como institución, como universidad pública, tiene el deber de generar conocimiento en la parte de investigación, tiene el deber de ofrecer las carreras, que es toda la parte que tiene la parte de docencia, una oferta académica que sea pertinente, pero también tiene el deber de desarrollar proyectos en el área de extensión para poder responder a todas las necesidades educativas que requieren esas poblaciones, en particular las que se ven más marginadas o las que tienen mayor rezago social. En el contexto actual, considero que la UNED tiene que, lo que decimos nosotros los chicos, cacarear más su valor público y cuál ha sido ese proyecto universidad que como siempre lo he dicho públicamente, que la UNED es una de las mejores conquistas del pueblo costarricense y en este momento tan especial que tiene el país, yo diría que es la universidad que más necesita el país para poder responder a potenciar y a potenciar las capacidades que tienen los territorios donde tiene la UNED centros universitarios para que las poblaciones puedan acceder a mejorar su nivel de vida. Se me ocurre, por ejemplo, perdón, don Eduardo, yo sé que usted tiene mucho que aportar, pero inmediatamente se me viene el tema de las poblaciones indígenas, por ejemplo, se me viene el tema de la población en centros penitenciarios y en privados de libertad, que son dos poblaciones, ¿cómo llamarlas? de las más especiales para nuestro quehacer universitario. Me pregunto, como comentario, tenemos muchas poblaciones evidentemente, pero las zonas indígenas que están tan alejadas y los centros penitenciarios, ¿verdad? Sí, bien, yo hablaría un poquito también de lo que indicó doña Marlene, la UNED tiene desde mi punto de vista tres virtudes, bueno, una es que nuestro rector ya tiene bastante experiencia en en estas líneas, por lo tanto, lo apoyamos en el avance y en el liderazgo que pueda tener, digamos, tanto en CONARE como ahora en la negociación del FES que se está, eso por un lado. Lo segundo es el alcance que tiene la universidad en alrededor de 38 centros universitarios en todo el país, de costa a costa y de de frontera a frontera y lo otro que también es otra de las virtudes nuestras es el mismo modelo de educación a distancia que tenemos que ahora en esta crisis es así una de las herramientas poderosas y exitosas que la universidad, digamos, ha tenido. tan es así que nos hemos dado la oportunidad, digamos, de asesorar tanto al Ministerio de Educación como a otras entidades que han recurrido a a nosotros para 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 que les colaboremos en el avance en estas en esta forma de educación. Me permito recordar nada más, compañeros. Y de esa forma también perdón y de esa forma también pues podemos llegarle a a grupos este con con ciertas dificultades como son los privados de libertad el sector digamos de pueblos originarios incluso tenemos un centro universitario bastante fortalecido y ahorita más bien se está promoviendo hasta la creación de una cooperativa ahí con el sector estudiantil. Me permito recordar compañeros y don Sebastián que a esta hora estamos a la espera de resultados ¿verdad? Esta transmisión es con motivo de la segunda votación de un puesto al consejo universitario un miembro interno del consejo universitario precisamente estamos hablando a esta hora comentando y esperando resultados con dos de los compañeros que integran este importante órgano institucional como es el consejo universitario no sé si don Sebastián usted tiene alguna consulta seguimos comentando aspectos relevantes con los compañeros y tal vez obviamente el FES es el tema más importante tal vez en este momento para la sobrevivencia de las universidades públicas porque ya lo ya lo dijo en sus declaraciones el rector de la universidad de Costa Rica en su momento que la mejor forma de coartar la libertad de cátedra y la libertad de acción de las universidades públicas es a través de los recursos entonces pues precisamente ese es incluso un riesgo democrático porque ya lo hemos visto si Costa Rica dependiera únicamente del modelo privado el desastre que hubiera resultado de esta pandemia hubiera sido otra cosa o sea no estaríamos entre los países que a pesar del crecimiento en los últimos días tenemos uno de los índices más decentes digamos de mortalidad y de contagio del COVID-19 y mucho de eso se debe a la labor de las universidades públicas entonces tenemos ese contexto pero a nivel interno de la universidad que pueden decir ustedes de todas las transformaciones que se han hecho en los últimos cuatro meses yo creo que la universidad ha cambiado más en cuatro meses que probablemente desde que yo entré a la UNED hace unos 12 años que pueden decir ustedes de los cambios que han visto en esta época frenética que nos ha tocado vivir bueno yo diría que efectivamente se han hecho varios cambios pero más bien los cambios están por venir Sebastián lo que se han hecho es tomar decisiones en ciertas áreas para que la administración vaya trabajando pero obviamente eso tiene que valorarse con una como dice usted si no hay chocolate si no hay cacao no se puede hacer chocolate ¿verdad? o sea todo dependiendo de cuál es la situación el financiamiento de la UNED efectivamente tiene razón el rector interino que está en este momento en la universidad de Costa Rica cuando expresa que una de las maneras de minar y maltratar a las universidades es por medio del presupuesto y así sucede y lo están haciendo de una manera muy particular muchos sectores de la sociedad que la prensa ha trabajado que vienen trabajando desde hace mucho tiempo ha hecho creer a la ciudadanía que las universidades solamente tienen privilegios y no aportan a la sociedad pero eso es falso ahora precisamente con la pandemia y usted lo mencionó muy bien han sido gracias a los aportes de las universidades públicas que el país ha podido concretar y ha podido encontrar soluciones por lo menos a nivel del territorio nacional en ese sentido yo creo que también llegará el momento de que se reconozca que sean ciertas contradicciones entre el discurso que a veces dicen los señores del gobierno de la república pero creo que ellos saben a ciencia cierta que gracias a que Costa Rica ha creído que bueno desde eso desde el siglo anterior verdad de que puso la prioridad en que no era con soldados sino que la educación era el baluarte que podías sacar adelante a Costa Rica pues eso hace que Costa Rica en estos momentos ha tenido una mejor capacidad digamos para poder enfrentar la pandemia lo que sucede es que son sectores muy fuertes en este momento cuando hablo sectores son del sector económico que todos lo sabemos que pretenden simplemente pues afectar y establecer un modelo de económico valga la redundancia que beneficia solamente o que esté al servicio de ellos y la universidad la palabra lo dice es universidad o sea es para tener toda la visión de poder tener la capacidad de poder reflexionar sobre las políticas públicas que debe desarrollar el país siempre en favor del desarrollo nacional y no para un sector especial Don Eduardo no sé si quiere añadir algo aquí porque quisiera hacerle una pregunta a los dos y a propósito Sebastián como reflexión interna uno se hace la pregunta que yo no dudo que a nivel interno ya del consejo universitario todos los órganos se han planteado vamos a ver la UNED por su modelo pedagógico desde hace muchos años tomó un liderazgo y tenía un liderazgo que evidentemente pues lo ha dado grandes éxitos para Costa Rica para nuestro país pero otras universidades forzosamente han tenido por así decirlo que entrar en la virtualidad en los últimos meses forzosamente y rápidamente con un elemento adicional que es que poseen es parte de la discusión más porcentaje del fondo especial para la educación superior es decir tendrían más fondos más recursos para acelerar o para haber acelerado el proceso de virtualización de sus clases y demás no todo se puede dar virtualmente ya lo sabemos hay grandes ingenierías hay una gran discusión en ese sentido pero ¿sienten ustedes que en vista por así decirlo esa pequeñita amenaza a nivel del concierto en las universidades públicas que hay de que otras universidades forzosamente con más recursos hayan tenido que acelerar su virtualización ¿cómo hacer para que nosotros ese factor distintivo o valor cualitativo que teníamos como institución no perderlo en este tiempo donde hemos tenido un poco que homogenizar las universidades ese modelo de enseñar no sé si me di a entender señores bien bien bueno siguiendo digamos el criterio don Rodrigo lo conozco desde el periodo anterior perdón Eduardo tal vez si puedes levantar un poco la cámara que se le corta la cara gracias perdón perdón siguiendo el criterio digamos don Rodrigo te decía don Rodrigo tiene la esperanza y lo apoyamos en ese sentido de que nuestra universidad al tener mayor cobertura por la naturaleza de educación del sistema de educación a distancia que mantenemos quizás a un mediano plazo son esperanzas que tenemos podamos lograr mayor porcentaje de recursos para hacer un mejor desempeño del desarrollo educativo que tenemos si ustedes conocen o sea de las cuatro universidades que reciben recursos del FES somos los que menos recibimos y somos la segunda universidad en cobertura tanto estudiantil como en zonas entonces eso es una de las partes que tenemos que luchar bastante y permanentemente en ese sentido ahí donde esperamos también que los tres a propósito de los miembros concejales que van a ingresar apoyen esta gestión de todos los ámbitos que sean posibles en ese sentido una de las cosas que siempre he indicado también una cosa es la educación virtual y otra cosa es la educación a distancia antes de que existieran todas esas herramientas de virtualidad que hoy disponemos ya teníamos herramientas bastante consolidadas en educación a distancia bueno doña Marley como fundadora de los primeros inicios de la universidad conoce todo el recorrido que en en la calidad de la educación a distancia se ha tenido desde desde sus inicios de la universidad como tal tal vez un requerimiento técnico ahí doña Marley si de casualidad tuviera una una primero un lugar tal vez donde dejar el celular como puesto como un escritorio o algo y una luz porque se ve un poco oscura la cara una luz que le dieron para que la podamos ver mejor ahora y ahora la vemos mucho mejor doña Marley muchísimas gracias y esto es esto es lo que ocurre en una transmisión en vivo estamos todos resolviendo ya pueden ver en una esquinita ahí la imagen en vivo desde el Teunet que al inicio había quedado la cámara viendo para otro lado pero ya tenemos al Teunet ahí este en el momento en que ellos tengan una resolución los veremos ahí donde van a pedir el pase porque estamos haciendo esta es una transmisión histórica porque es la primera vez que estamos transmitiendo las elecciones y la única persona el único grupo de personas que está en la Uned es el Teunet todos los demás estamos desde la casa así que este también haciendo historia en esta en esta transmisión y un honor compartir ese esa transmisión con ustedes doña Marlen y don Eduardo no sé Danilo si tenés otros una pregunta puedo agregar algo a lo que dijo Eduardo con respecto a la pregunta anterior adelante doña Marlen bueno yo creo que algo importante es que si bien es cierto este ahora muchas universidades tienen se ven obligadas a incursionar en la virtualidad el la la gran virtud que tiene la Uned es que la Uned eh ha hecho por por más qué sé yo cuarenta y restos de años este educación a distancia y precisamente por su ley de creación y por su eh la misión social que se le ha dado cuando se le definió es precisamente su modelo educativo de que son los medios de comunicación social a los que le tiene que echar mano para poder llevar el discurso educativo en ese sentido eh no ha sido fácil la construcción de un de un proyecto universidad de un modelo educativo que ha ido cambiando de acuerdo al desarrollo de las tecnologías de comunicación entonces eh a pesar de que algunas personas creen que es muy sencillo organizar un curso en línea o plantear en tener basta con tener una computadora y echar mano a eso ¿no? Precisamente la gran ventaja de la UNED es el gran desarrollo al tener una dirección de producción de materiales o una unidad como es el PAL el PEN etcétera una editorial o sea toda una infraestructura de producción que permite que pueda incursionar con inclusive perdón también con un programa de audiovisuales y con ONTA UNED ¿verdad? donde permite precisamente usar la diversidad de medios para poder dar el mensaje educativo entonces eso que esa riqueza que tiene la universidad estatal a distancia me temo que se la desean muchos con la cantidad también de videoconferencia de salas de videoconferencia que tienen los centros universitarios o sea es una gran riqueza entonces la UNED creo que si algo bueno dejó la pandemia por decir algo es que puso de manifiesto en qué debemos mejorar qué debemos fortalecer dónde están nuestras mejores condiciones y hay que reconocer el gran esfuerzo que han hecho los profesores tutores los encargados de cátedra etcétera muchas unidades el PAL para poder hacerle frente a una transformación de los cursos que no estaban pensados en línea que tuvieron que transformarse en muy poco tiempo en cursos en línea eso fue posible gracias precisamente a la experiencia desarrollada por la UNED en el uso de la diversidad de medios pero además por el compromiso que han tenido los funcionarios porque todos han aportado y por eso le digo que eso no ha sido de un día para otro ha sido una construcción que se ha dado desde los orígenes de la UNED donde fuimos incursionando en los diferentes medios y hoy pienso que la UNED seguirá siendo líder el sistema estatal a distancia tiene que ser definido y creo que así lo hará el CONARE en que tiene muy claro que hay cuatro universidades presenciales y una universidad de educación a distancia y al ser educación a distancia no significa solamente virtualidad tiene que considerar también que hay poblaciones como los privados de libertad que no les dejan usar por ejemplo cursos en línea precisamente por las regulaciones que ellos tienen entonces hay que precisamente considerar esa diversidad de poblaciones entonces la UNED esa riqueza es lo que le ha permitido que se le declarara también beremérite de la educación y la cultura ahora doña Marlene y don Eduardo repetimos cuando estamos a la espera de conocer resultados oficiales de esta segunda votación será necesario posteriormente a propósito de lo que decía doña Marlene de de recoger las enseñanzas que nos deja esta pandemia para repensarse si por así decirlo esa ventaja comparativa permítame usar un término en los términos un poco liberales de ventajas comparativas institucionales económicos digamos económicos sí economicistas para repensar si las hemos aprovechado bien si las hemos acentuado esas ventajas que institucionalmente tenemos porque claro nuestro pasado esta pandemia que ojalá pase pronto verdad pero pasado esto debemos como dice Yamal en aprender las lecciones fortalecerlas profundizarlas para las nuevas décadas de la de la pedagogía a distancia o virtual como queramos entenderla lo pienso dele don Alberto sí gracias de hecho que al inicio de esta pandemia al menos aquí en el país ya el cuatrimestre ha iniciado entonces nos bueno como estoy también como tutor el todo se va preparando digamos con un cuatrimestre de anticipación sin embargo esta vez en el cuatrimestre hubo que acelerar los procesos acelerar los procesos pero se hizo con bastante certeza o o o logro digamos de calidad dado que ya se tenía bastante avanzado pero hubo que hacer muchas innovaciones en este caso yo lo estoy sintiendo ahora también en el proceso para el segundo cuatrimestre donde en el primero fuimos muy flexibles y ahora en este segundo cuatrimestre ya se va ajustando un poco más con más precisión el desarrollo de 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 la entrega de la ausencia quisiera aprovechar también eh 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 digamos con respecto a lo que está indicando de y y de lo que hacemos mención digamos de las virtudes y de los reconocimientos a a a nuestros próceres en la UNED quiero hacer aquí un porque siempre lo he lo he visto de esa manera un realzar un valor que es eh el hecho que cuando se tomó esa decisión en su momento eh voy a decir el nombre cuando estuvo don celeónio de rector que a los estudiantes cuando matriculaban se les entregaba el material o el libro eso ha sido una gran virtud ¿por qué? porque el el estudiante cuenta en sus manos el libro que complete eh o que compete digamos para cada asignatura eso les ayuda muchísimo a ellos en cuanto al desarrollo y en su formación la intención en su momento fue que cuando el estudiante ya se graduara tuviera su propia biblioteca tuviera su propio material digamos de 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 que ha sido formado en sus manos y otra de las virtudes también como mencionó doña Mal en un inicio es que tenemos una editorial que es bastante fuerte también en su desarrollo en ese sentido o sea incluso eh eh otro de los elementos también es que gran parte de nuestros profesionales ha escrito esos materiales entonces ha escrito libro muy accesible para nuestros estudiantes de tal manera que quien conoce nuestro sistema ya eh no quiere dejarlo yo siempre he dicho a veces en los discursos que eh que para el estudiante cuando se gradúa eh es bastante difícil pero me encuentro a veces estudiante que que ya están sacando una segunda carrera con nosotros eso significa que ya ellos lograron eh a a moldarse el sistema eh les gustó el sistema y aparte de eso que que salen profesionales con con un desarrollo eh como dijo usted tal vez creando su mismo término con una ventaja comparativa con las con los demás profesionales de otras universidades en ese sentido que tienen mayor disciplina porque han sido autodidactas en la mayor parte de su desarrollo de formación universitaria entonces hay muchos elementos por los cuales eh la UNED eh se destaca en la formación de de los estudiantes e incluso yo siempre he ido un poquito más allá esta este desarrollo educativo que tenemos nosotros es eh o yo quisiera o yo quisiera verla digamos compartida en el resto de Centroamérica ya al menos el Salvador nos buscó y creo que otros países ahí lo están haciendo también para que los asesoremos en el desarrollo de educación a distancia en el Salvador hay una sola universidad estatal que es la universidad de El Salvador y ellos tenían únicamente tres sedes cuando tuvieron la asesoría nuestra pasaron de tres sedes a dieciséis sedes parte digamos del desarrollo de la educación a distancia después de eso digamos ahorita no conozco que avances han tenido en ese sentido espero que sea un proyecto también que se pueda se les pueda consolidar a ellos pero en esto hay que reconocer eh las virtudes que han tenido nuestros próceres anteriores empezando desde la visión de un presidente de la república con su ministro de educación al pensar en una educación a distancia para darle oportunidades a todas aquellas personas que por una u otra razón no pudieron seguir con el sistema ordinario de educación universitaria y el sueño para muchas familias Danilo ¿puedo? por favor por favor adelante yo nada más quería decir algo muy concreto y es el hecho que es evidente que todos cambiamos no somos los mismos antes y después de la pandemia y eso también se va a ver en la UNED eso ha evidenciado cuáles han sido nuestras fortalezas como lo dije hace un momento y cuáles han sido aquellos procesos que debemos mejorar es un cambio que tenemos que digamos impulsar porque también a instancia en el digamos en el contexto internacional también se le está demandando a las instituciones de educación superior fortalecer lo que es la educación a distancia y en ese sentido pues ya la la pandemia dejó en evidencia que las universidades todas tienen que echar mano tanto a la educación presencial la tienen pero también a tener un plan B la educación en línea o llámese la educación virtual bueno estamos a la espera seguidores de ONDA UNED a la espera de resultados de esta segunda votación un puesto al consejo universitario miembro interno del consejo universitario que las dos compañeras doña mauren doña rosa maría vindas chávez y mauren acuya cascante son las dos opciones que tienen este caso para poder integrar ese consejo universitario consejo universitario que precisamente a esta hora escuchamos a través de don Eduardo Castillo y doña Marlene Víquez reiteramos que en el momento en que el el TUNED tenga nuevamente pues ya resultados pues tienen ellos evidentemente carta blanca para que nos soliciten y brindar como ustedes pueden ver en esta transmisión este el TUNED tendrá la voz para dar los resultados de esta importante jornada bueno que esperar doña Marlene y don Eduardo de un nuevo día de negociación como es hoy viernes ayer se informaba que estaban cerca de un acuerdo las mismas circula entre ámbitos de comunicación que estuvieron cerca de acuerdo pero que levantaron y retomaron hoy muy temprano la este las negociaciones del fondo especial para la educación superior pero ya son varias horas y no sé ustedes pero de momento no hay humo blanco bueno yo confío que hoy se encuentre una solución ya porque efectivamente este llevan varios días y hoy supuestamente se iba a concretar ya los últimos puntos que se tenían que ver este esperemos que así sea porque el extender esa discusión pues lo único que nos trae es esa intranquilidad no solamente a los funcionarios sino también a los mismos estudiantes porque también del financiamiento depende la oferta académica que ofrezcan las diferentes universidades don Eduardo si ojalá pues se llegue a un feliz término en ese sentido porque eso es bastante desgastante también y y como se dijo hace un inicio la forma y como lo menciona el rector interino la forma en que pueden afectar las universidades reduciendo recursos que eso no es lo que pretendemos ni mucho menos si nos preocupa esa noticia que se había salido la vez pasada de que el gobierno quería reducir una cuarta parte de sus gastos afectando a la educación como un todo y dentro de esto pues obviamente no se abarca las universidades pero esperemos y seamos positivos en que las reacciones sean las mejores para el bien de todos nuestros estudiantes que es a lo que nos debemos en todo el país Doña Marlene y Don Eduardo este espacio como dice Doña Marlene nos ha servido a todos para aprender en el contexto de la discusión del FES y de la pandemia que se ha podido aún más fortalecer de vínculos entre las cinco instituciones y más que vínculos de tipo superestructuras por así decirlo a nivel de comunidad universitaria a nivel de profesionales de tan alta calidad como todas las encuestas de contratación y demás siempre confirman a las instituciones públicas en primerísima predilección ¿qué nos ha enseñado qué nos ha dejado en cuanto a niveles de cooperación a niveles de alianza de solidaridad de trabajo conjunto entre distintos profesionales de las cinco universidades públicas? Bueno yo voy don Eduardo este me parece que el el mejor instrumento que ha servido para guardar esa coordinación y esa ese esfuerzo unido por decirlo de alguna manera es en la elaboración del Planes el Planes tiene que estar ahora en el mes de julio y precisamente ese es un un plan que tiene que ser construido con la colaboración de todas las universidades en ese sentido yo diría que el el Planes es el instrumento porque me tocó ir en un par de oportunidades y aportar en desde el miembro del consejo universitario de la UNED y entonces ahí se nota el gran esfuerzo que se hace precisamente porque en el contexto actual pareciera que lo más peligroso en este momento sería dividir y vencerás el el punto aquí no es ese el punto aquí es pensar precisamente cómo se fortalecen las universidades cómo se hace un plan un Planes para el próximo ingenio que realmente responda a las necesidades del país pero además que resalte las particularidades de cada institución viene con indicadores tienen que ahora van con indicadores viene con metas indicadores responsables etcétera donde realmente las universidades pueden hacer rendición de cuentas de cuál es el la labor o el valor público que están generando entonces en ese sentido diría que a nivel de Conales yo creo que los señores rectores están trabajando muy coordinadamente en lo que yo puedo extraer de los informes que nos da el señor rector a nivel de las comisiones de planes que se está elaborando precisamente también observo que hay un gran hay mucha coordinación en ese sentido y este y todas saben que tienen que estar fortalecidas unidas porque aquí está la sobrevivencia de una también depende de la sobrevivencia de todo el sistema educativo universitario estatal no se trata de defender una universidad por sí sola no se trata de fortalecer lo que el pueblo costarricenso costarricense digamos ha privilegiado y que se ha sentido muy orgulloso que es un pasión de la democracia costarricense es el sistema universitario estatal que realmente es el que le ha generado una gran ganancia al país y que ha demostrado que gracias a esa inversión que ha hecho el país en educación desde la preescolar pero en particular hasta la universitaria es que hoy Costa Rica ha podido hacer frente a una pandemia como ha sido difícil para otros países tal vez queríamos aprovechar un momento para saludar a las personas que nos sintonizan está don Roberto Segura San Silvestre un saludo compañeros les felicito por el gran trabajo saludos don Eduardo gran aporte para nosotros los unedianos don Roberto también dice saludos doña Marlene mucho éxito en su labor y aporte con su gran experiencia Ana Patricia Montoya representante estudiantil ante onda UNED dice gracias por el excelente trabajo de comunicación que realizan y con compromiso y profesionalismo si se ha dado un gran cambio y una demostración del liderazgo de la UNED en la virtualidad que nos obliga a esta pandemia Ena Carrillo de Rivera dice Ena Marisol Carrillo Estrada excelente tema y don Roberto dice lo más importante es la inversión que se ha realizado en centros universitarios planificadamente Patricia dice como estudiante de la UNED me siento muy orgullosa y agradecida con la gran tarea que la universidad ha realizado para que la educación no se vea afectada igualmente me siento muy preocupada por la gran amenaza que hoy se levanta contra las universidades públicas y que afectan a nuestra UNED don Mario Valverde nos manda saludos saludos Marlene Eduardo desde mi hamaca don Roberto dice estaba desde la hamaca Gaby Villalobos grandes como siempre onda UNED y gracias a onda UNED un saludo también Norin Vargas manda un saludo y queremos aclarar porque en los grupos de whatsapp había una candidata mencionando que aquí se había entrevistado a una de las candidatas y no a otra aclaramos que en esta segunda ronda onda UNED no ha entrevistado a ninguna de las candidatas en ningún momento al aire y que en los 15 procesos electorales que hemos cubierto hasta ahora siempre hemos dado exactamente el mismo tiempo aire a todas las personas candidatas con las mismas preguntas y siempre hemos mantenido absoluta neutralidad al aire en todas las transmisiones que hemos realizado para que no se deje engañar de que hemos beneficiado a una u otra candidata onda UNED como siempre ha mantenido al aire absoluta imparcialidad Sebastián danilo danilo no no para reunir un poquito de la de la pregunta anterior que nos hacía danilo con respecto a las comunicaciones ahora con los asuntos de la pandemia quiero contar digamos como especie de anécdota que ahora nos contaba don rodrigo que a las 4 y resto tenía una reunión en conar y que a las 5 y resto tenía otra que era la reunión del fez y ambas reuniones eran en línea una era por teams y la otra era por zoom entonces todos estos efectos nos ha permitido quizás hacer un poquito más eficientes porque si si con el sistema anterior por llamarlo de una manera así de movilizarnos físicamente obviamente solo una reunión de esas dos que tenía programadas don rodrigo podría haber participado y otro de los efectos también que he visto ahora es que ha habido más participación de la gente con estos procesos también como ahora estaba viendo la transmisión me puse a revisar las participantes cuando estaba transmitiendo la sesión del consejo universitario y hubo un momento determinado que vi que habían conectados como 70 personas después que hubo 50 30 o 40 y ahí iba oscilando digamos la participación pero definitivamente ha habido más movimiento en cuanto a participación de actividades ahora usando estas herramientas que antes todas las semanas veo actividades de buenimar con la participación de profesionales de otras universidades fuera del país y con profesionales tanto nuestros como de otras universidades nacionales entonces ha habido mucho movimiento a propósito de la inquietud que nos presentaba también Danilo y de las observaciones que hacía doña Male también de la coordinación del programa de planes Don Eduardo lo que se ha planteado es que hoy la virtualización nos ha nos ha dado la posibilidad de del don de la obicuidad no de estar en dos en dos sitios al mismo tiempo exactamente dos o tres más y bastante delicados o sea porque incluso era saliendo de la sesión del consejo universitario para conectarse inmediatamente de una reunión de Conare y saliendo me imagino de la reunión de Conare para conectarse inmediatamente de la reunión del FES entonces participando prácticamente casi en tres actividades casi al instante eso me permite doña Marlene y don Eduardo y Sebastián si me lo permite mientras estamos a la espera de resultados de esta segunda votación trascendamos un poquito pero es a propósito lo que dice don Eduardo no es la primera vez don Eduardo que he escuchado por estos días con el tema del teletrabajo doña Marlene que las jornadas laborales se están extendiendo mucho más con el tema de verdad y se los digo a ustedes porque ustedes forman parte de un órgano de pensamiento no solo de ejecución sino de pensamiento de nuestra institución pasado esta pandemia que ojalá todos esperamos que pase pronto verdad y nos tranquilicemos y demás y volvamos a la ¿qué pensar? ¿qué enseñanzas sacar de cómo debemos ¿cómo llamarlo? ¿cómo debemos limitar o repensar o repensar el tema del teletrabajo para que esto que cada vez uno lo escucha más que la jornada se extiende mucho más por el mismo hecho de decir bueno una de las cuatro otra de las cinco pero la magnitud de lo que se está negociando compañeros es fuerte no son temas de pasarse rápidamente como si fueran temas menores de una conversación cualquiera que manejan muy muy números ¿qué reflexión hacen ustedes como integrantes del consejo universitario y para lo que nos quede después para la vida laboral de todas las personas de que necesitamos tener ojalá jornadas de teletrabajo si es del caso en la casa y demás pero un poco más no sé cómo llamarlo organizadas o claras o no sé mejor estructuradas vea Danilo yo pienso que bueno el el teletrabajo es una excelente iniciativa que se tuvo en su momento y del desde el año desde los lineamientos de política institucional 2001-2006 ya desde ahí la asamblea universitaria representativa había planteado la necesidad de hacer el trabajo en casa precisamente porque en diferentes contextos era una necesidad en aquel entonces era por el asunto de los combustibles pero déjeme decirle que el trabajar en esto en esta forma como lo estamos haciendo ahora desde mi punto de vista verdad yo he sido siempre como una hormiguita verdad trabajando pero para mí esta forma de trabajo es realmente este cansado déjeme decirle que yo creo que ahora después de esto y pronto en el caso de la UNED a mí me preocupa por ejemplo el caso de los profesores tutores el hecho de que el sistema de JONAS de carga académica está hecho para otro tipo de modelo que respondió a otra visión específica ese sistema de cargas académicas para hacer digamos asignarle las funciones o las responsabilidades a un tutor en un cuatrimestre ahora va a tener que ser revisado porque atender estudiantes en línea cuesta mucho o sea realmente tener la atención suficiente para poder atender más de 20 estudiantes es difícil entonces eso implica toda una revisión precisamente desde mi punto de vista que tendrá que hacer la administración y ojalá que los directores de escuela los encargados de cátedra tengan en eso tengan iniciativa porque yo dije bueno lo he estado valorando lo he estado observando reconozco el gran esfuerzo que tuvieron que hacer pero trabajar en la forma en como se ha tenido que hacer para poder brindar los servicios académicos administrativos de vida estudiantil a los estudiantes no ha sido sencillo hay que organizar si usted tiene razón hay que revisar todo plantear realmente cómo se tiene que hacer y fortalecer eso sí el teletrabajo yo sí creo en el teletrabajo creo que es una iniciativa que la UNED fue visionaria en eso y que bueno en el 2015 de 2012 se empezó a hacer un plan piloto pero que ya en el 2015 el consejo universitario lo consolidó y hay que fortalecerlo solo que hay que organizar muy bien cómo es que se da la modalidad del teletrabajo y bajo cuáles serían los productos y de una manera que también haya beneficios para los funcionarios pero también institucionales pero sobre todo también de que hay un equilibrio de forma que no no se vaya a ver una explotación jamás yo trabajo yo bueno no paro de trabajar martes miércoles jueves y hoy por ejemplo que tuvimos sesión extraordinaria en la hora en la tarde antes de ustedes este y el próximo martes tenemos otra vez sesión del consejo universitario y entre semana los únicos descansos que tengo son los fines de semana entonces por eso le digo que yo he valorado esta situación y el mantener una discusión por fin el poder ir tomando notas el poder ir desarrollando ciertos documentos etcétera no es sencillo eso implica una revisión para mí ¿verdad? para mí pero bueno eso será una iniciativa que tienen que repensar los mismos profesores tutores la asociación de profesores tutores y las autoridades para que se haga una revisión de ese sistema en relación con los demás yo creo que es más fácil la reorganización pero en el caso de los profesores y las profesoras tutores es lo que más me preocupa Don Eduardo Sí un día yo estaba escuchando una conferencia del doctor Eric Briones especialista en el derecho del trabajo del ministerio del trabajo donde indicaba que una de las virtudes de Costa Rica era que ya se ha avanzado en la reglamentación del teletrabajo porque esto como decía hace un rato nosotros hemos tenido bastante avance tanto como universidad como país en ese sentido entonces es cierto que ha habido algunos cambios comentaba Don Rodrigo también en su momento que alguien también reclamó sobre todo al inicio de esta pandemia en el 4 de meso sería pagar horas en eso surge un montón de inquietudes porque obviamente la gente comienza a sentir que van a tener que dedicar un poco más de trabajo pero yo considero a veces que se dedican un poco más de trabajo en el momento en que se logra este ajuste porque a todos nos sorprendió y como nos decía Rodrigo hace un rato en esto también todos estamos aprendiendo porque antes de esto no éramos expertos en usar Teams tampoco éramos expertos en usar Zoom salvo algunas excepciones pero todos nos hemos tenido que ir avanzando aceleradamente diría yo en usar todas las herramientas disponibles que antes no pues ahí estaban pero tal vez no las usábamos eso compañeros incluso en llamarle a don Eduardo y a Sebastián uno lo ve nos puede estar pasando a los funcionarios pero me da la impresión de estar siendo una discusión nacional también ¿verdad? a uno lo llaman como periodista y demás y le dicen mira Danilo es que me llama a la jefa el domingo que me conecta a las nueve y si no me conecto me da por ausente ¿verdad? entonces ¿qué está ocurriendo que ahora todo es como a la hora que le digo porque soy el jefe y si no será parte de esta adaptación que estamos teniendo que hacer ¿verdad? o que no se cuenta el periodo entre reunión o reunión en el cual aunque sea uno cambiar de chip ¿verdad? o cambiarse la camisa o cambiarse algo para sentir que salió a otro lado ¿verdad? imagino que son parte de las cosas sociológicas que tenemos que irnos adaptando no solo institucionalmente internamente sino como país incluso todo ha ido variando acabo de leer también ahí una una invitación de una manifestación de 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 Albino Vargas que que está convocando una manifestación por carro el próximo lunes 27 de este mes para 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 y guardando todos los todos los protocolos de 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 rigor eh para manifestarse en eh pues en contra de toda esa medida que el gobierno está tomando o que está anunciando o que quieren hacer eh pero todo perdón nada más les 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 interrumpimos un momento diciéndoles que ya se está preparando el tribunal entonces podemos seguir la conversación pero en cualquier momento eh pues tenemos que hacer el el corte ya para escuchar los resultados para que sepan que ya el tribunal está a punto de darnos los resultados incluso si usted está conectado a la transmisión de onda un ed dígale a todos los amigos a toda la gente de la un ed que se conecten porque ya eh vamos a a revelar los resultados de esta elección y mandamos saludos a don Jorge Luis Carbuanchía Luis Figueroa Marta Medina y Pablo Díaz que pues también nos saludaron por las redes y están reportando sintonía adelante Sebastián usted me puede hacer un favor adelante doña Marlene usted me puede mandar por whatsapp el el la dirección para poder donde termino con ustedes me conecto inmediatamente excelente excelente ya le mandamos la el enlace a ambos para que este pues se puedan conectar como oyentes aunque si se quieren quedar viéndola desde acá también es posible cualquiera de las dos nos quedamos en la sala no no yo prefiero verla desde afuera prefiero verla desde afuera ah perfecto perfecto bueno entonces ya se está acomodando ahí el tribunal y más bien ahí Tatiana me indica por aquí por lo interno cuando cuando ya están al aire pero bueno continuamos la conversación mientras tanto y en cualquier momento hago la interrupción del caso no se nos olvide mandarme la dirección no se nos olvide don Eduardo lo interrumpimos perdone creo que lo interrumpí no ya había terminado la idea bueno estamos redondeando indiscutiblemente pues conversar con con miembros del consejo universitario siempre es muy enriquecedor porque son discusiones a lo interno repetimos que este es un contexto no solo de pandemia y valga decir que que otras universidades tienen pendiente la realización y escogencia de sus de sus autoridades pero en efecto no tienen valga decir como decía permítame cacarer un poco esa expertis que institucionalmente tenemos y que en todos los procesos de escogencia a nivel interno han podido continuar adelante con sus obstáculos también porque nos reconocía doña Ana Brenes que no es fácil no poderse ver nunca por el tema de la pandemia pero que evidentemente ya son muchos procesos electorales los que institucionalmente la UNED ha podido enfrentar mientras que otras universidades pues han tenido que ver cómo hacen para para escoger sus nuevas autoridades con los problemas que eso que eso esté implicando y que estamos a la espera de resultados Sebastián perdón Danilo y compañeros ya en este momento se encuentra el el TEUNED listo para dar el parte oficial nada más les pedimos por favor que enciendan su micrófono y les damos el pase oficial este de una vez para que puedan ya pues leer los resultados y le agradecemos enormemente a doña Marlene y a don Eduardo que nos hayan acompañado y este le indicamos a la persona ganadora ya sea doña Mauren o doña Rosa que estoy seguro que están en sintonía ambas que en el momento en que termine el el resultado inmediatamente estaremos contactando a la persona ganadora para que esté al aire con nosotros muchísimas gracias Sebastián muchísimas gracias buenas tardes buenas tardes gracias y de verdad un honor tenerlos a ambos en el en la transmisión de Onda UNED del día de hoy este y este inmediatamente hacemos ya la toma completa los señores del TeUNED se encuentran listos para que puedan hacer el pase en este momento buenas noches muchas gracias Sebastián Onda UNED muchas gracias a Danilo también que nos nos acompañan nos han este colaborado con la cobertura como siempre como todos los años y en realidad pues esto este implica precisamente esa transparencia y esa este honradez que tenemos nosotros aquí de aquí desde el TeUNED que no ha sido fácil este el proceso pero sepan que nosotros hemos dado todo todo lo que hemos podido y más para que pues los procesos salgan satisfactoriamente quiero agradecerle profundamente a los compañeros miembros del TeUNED que nos hemos sacrificado durante muchas noches muchas tardes muchos días y que pues estamos en un proceso de aprendizaje porque tenemos miembros que tienen pues en realidad relativamente poco tiempo ellos entraron a medio proceso y si acaso tienen dos meses de haber ingresado y se pusieron la camiseta entonces este mis mi agradecimiento y este también a todas las personas que votaron porque en realidad el el quórum de hoy este pues demuestra que que a nosotros nos interesa y nos importa quienes nos representen y quienes este pues nos guíen en en esa toma de decisiones por reglamento el encargado de dar los acuerdos es el el señor secretario entonces vamos a proceder con con Alan que también es una nueva adquisición es una persona que tiene poco tiempo de estar en el TUNED y que este pues ha hecho una gran una grandísima labor nos ha dado una gran ayuda entonces voy a darle el micrófono a Alan y muchísimas gracias a todos y buenas noches muy buenas noches a toda la comunidad universitaria a las autoridades universitarias a UNED en fin a todos los que han colaborado para que llevar a cabo a buen a buen puerto esta este proceso este voy a proceder entonces con la información y la declaración oficial dice luego de los resultados obtenidos en la elección del viernes 10 de julio del 2020 se procede a dejar constancia en actas el porcentaje de votación la cantidad de electores inscritos y las personas electoras que ejercieron su voto de la asamblea universitaria plebiscitaria UP en segunda ronda de votación la cual consta en el cuadro 1 dispuesta a continuación en el cuadro 1 por el sector profesional este los los electores inscritos son 535 y los votantes fueron 483 en el administrativo los inscritos fueron 630 y los votantes fueron 542 en el sector profesor de jornada especial los inscritos fueron 354 los votantes 210 para el sector estudiantil los inscritos fueron 414 y los votantes fueron 123 eso tenemos un total de inscritos de 1933 y un total de votantes de 1358 además se procede a determinar los resultados de la elección del proceso electoral a la UPE primer semestre 2020 en segunda ronda de votación en el cuadro 2 dispuesta a continuación en el cuadro 2 decimos que para la candidata mauren acuña cascante en el sector administrativo tuvo 288 votos los votos recibidos electorales fueron de 289 perdón de 16 coma 94 11 76 en el sector profesional fueron 289 votos votos electorales fueron 25 coma 91 92 83 en el sector jornada especial fueron 101 votos y votos electorales fueron 7 coma 65 15 15 votos para el sector estudiantil fueron 37 y votos electorales fueron 4 coma 66 38 65 el total de votos recibidos fueron 715 y el total de votos electorales fueron 579 coma 58 97 17 para doña rosa vindas en el los votos recibidos en el sector administrativo fueron 222 los votos electorales fueron 13 coma 05 88 24 en el sector profesional los votos fueron 157 los votos electorales fueron 14 coma 08 07 17 en el sector jornada especial fueron 97 y votos electorales fueron 7 coma 34 84 85 en el sector estudiantil fueron 82 votos votos electorales fueron de 10 coma 33 61 34 un total de votos de 558 y los votos electorales fueron de 414 coma 63 53 55 además en el quiero decir los votos electorales por sector perdón los votos en blanco y nulos por sector en el administrativo fueron 16 votos en blanco y 16 nulos en el profesional son 18 votos en blanco y 19 nulos en el sector jornada especial fueron 8 en blanco y 4 nulos en en el sector estudiantil 3 en blanco y 1 nulo y por último voy a decir los factores de elección este nada más como un dato este que para el caso este viene a como a ampliar un poco más pero con eso ya tenemos los resultados sería el factor de elección para doña maurin fue un 55,17 58 40 y para doña rosa fue un 44,8241 60 entonces declaratorio oficial de la elección de miembros del consejo universitario periodo 2020 2025 entonces dice declarar a la señora maurin acuña cascante cédula 10 5 4 0 0 6 18 candidata electa como el miembro interno del consejo universitario del periodo del 22 de julio de 2020 al 21 de julio del 2025 se acuerda acuerdo 3 convocar a las personas electas al acto de juramentación y entrega de credenciales para el día 22 de julio de 2020 a las 10 horas e invitar a la comunidad universitaria a dicho acto por último el último acuerdo agradecer al cuerpo de delegados y delegadas electorales del UNED al programa UNED a la dirección de producción de audiovisuales al programa de videoconferencias a la oficina institucional de mercadeo y comunicación a la dirección de tecnologías de la información y comunicación a la editorial UNED a la unidad de seguridad de la oficina jurídica a la dirección de centros universitarios y administrativos y administradoras de centros universitarios por toda la colaboración y apoyo en la realización efectiva y transparente de este proceso electoral eso sería muchas gracias esos serían los resultados perfecto este acuerdo quedó en firma buenas noches esto es a un UNED Sebastián tenemos ya resultados del puesto al consejo universitario miembro interno entonces doña Maureen Acuña Cascante es la nueva integrante de este importantísimo órgano interno tal vez al TEUNED le quisiéramos hacer una consulta de aclaración bueno primero este verificar los 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 porcentajes sería 55% contra 44 para tener el dato exacto y la segunda confirmar porque teníamos una juramentación original de los miembros del consejo universitario del 15 pero ustedes mencionaron ahora que la juramentación sería el 22 entonces hay un cambio en esa fecha este es que el 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 asunto es que nosotros tenemos que dar un plazo establecido en el reglamento ¿verdad? y no va a coincidir con la juramentación de los de los otros candidatos que en primera ronda entonces por lo tanto hay un despacio ahí tenemos que hacerlo aparte entonces la la juramentación digamos de don Vladimir y doña Catalina se mantiene para el 15 y la que se pospone es la juramentación de doña Mauren en el consejo es correcto es correcto por el desfase que hay ¿verdad? y tenemos que dar unos tiempos de ley ¿verdad? para ya que queden firmes y entonces ya proceder perfecto muchísimas gracias y entonces si 5544 a grandes rasgos los porcentajes podemos decir 5546 para que sumen el 100% redondeado perfecto bueno muchísimas gracias de verdad al TEUNED y pues por el distinguido trabajo y de verdad han sido momentos de gran incertidumbre por la pandemia por lo que ha pasado con los procesos electorales y de verdad reconocer el trabajo somos la primera universidad pública que logró efectuar sus elecciones de manera virtual y hoy esta histórica transmisión la primera vez que toda la transmisión se hace absolutamente de manera virtual de los resultados bueno agradecer no sé si tienen algún mensaje final para la audiencia de Onda Uned Sebastián nada más un detalle y que tal vez por la premura de darle la información se lo dije mal es un dato nada más que para rebondear como dijo usted serían 55 y 45 para que sumen el 100 está bien está bien entonces eso es y agradecer nuevamente a todos y la comunidad universitaria ha sido un gran esfuerzo en tiempos de esta pandemia estamos en la movilización todo ha sido un gran esfuerzo y no sólo para nosotros sino para todo el mundo candidatas electores en fin todos ustedes mismos ha sido un esfuerzo que agradecemos mucho como dice usted en bien de la una institución como es la UNED muchas gracias muchas gracias de verdad a los compañeros y compañeras del TEUNED este de verdad y pues entonces los dejamos para que ya se puedan devolver a la casa imaginamos que salvo conducto para que no les bajen las placas de camino a la casa definitivamente estamos tratando de contactar a doña Mauren electa ya de forma oficial al consejo universitario usted me dice danilo cómo le va con esas con ese proceso de tener a doña Mauren en la transmisión nos va bien nos va bien sólo permítame porque yo creo que se nos va a exceder un poquito más para bien esta conversación este diálogo abierto porque hemos conseguido contactar al señor rector de nuestra institución don Rodrigo Arias quien acaba de concluir una reunión importante valga aclarar no se trata todavía el acuerdo del FES que esto hay que hacerlo muy claro Sebastián no se trata todavía de ese acuerdo sino de una de ellas que se han tomado aportación de las universidades para el tema de la ayuda de la pandemia ¿verdad? se trata de ayuda de la pandemia aportes que darían las universidades públicas a el combate de los efectos entonces vamos a establecer ya sabemos que está a la espera don Rodrigo Arias Camacho de este contacto y posteriormente por supuesto lo vamos a intentar con doña Maure Acuña quien ha sido oficialmente ya por parte del TUNED electa para el Consejo Universitario solo le ruego un par de minutos don Sebastián para poder hacer estos contactos pertinentes claro bueno este es un proceso electoral más que transmitimos a través de ondauned.com innovando desde 2009 teníamos este tipo de transmisiones para que todas las personas a distancia pudieran participar y de verdad ha sido un gusto acompañarles también recordarles que de hoy en 8 tendremos transmisión en vivo también con el proceso interno de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades que estará eligiendo su nueva dirección el próximo viernes más o menos en este horario estaremos al aire y tendremos dos debates o dos conversatorios más bien martes y miércoles por lo menos es la última información que tenemos y actualizaríamos cualquier otra información requerida pero ya el próximo viernes tendríamos la elección de la nueva dirección de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades le mandamos un saludo también vamos a ver tenemos a Mar Eubon que nos manda saludos gracias al Teunet por la excelente labor y a Onda Unet por la transmisión Ana Lucía Valencia muchas gracias al Teunet por su trabajo José Manuel Castro Solano excelente trabajo felicidades doña Marlene muchísimas gracias gracias por la transmisión de Onda Unet y al Teunet por el esfuerzo realizado también a doña Carolina a Merlín a quien la teníamos hace cuatro años porque pues fue hace cuatro años que había sido electa como miembro del consejo universitario miembro interno y que ahora está dejando el consejo así que ya está ya está nombrada la sucesora de doña Carolina a Merlín y le da las felicitaciones a doña Marlene así que bueno pues esa ha sido la tónica una jornada diferente en medio de esta pandemia y ya casi tenemos a don Rodrigo Arias Camacho rector de nuestra UNED al aire así que no se despeguen de la transmisión porque vamos a tener información de última hora sobre la negociación del FES a don Rodrigo Arias Camacho rector de nuestra UNED y también a doña Maurena Acuña la estamos invitando por favor a participar también de esta conversación ya don Danilo está haciendo todos los enlaces para tenerlos al aire como debe ser en esta transmisión de ONDA UNED ya casi adelante gracias ya en efecto hemos contactado a doña Maurena Acuña la compañera que ha sido esta noche ya confirmada para el consejo universitario en cosa de segundos estará con nosotros dándonos su mensaje dirigido a la comunidad universitaria luego obviamente está contenta está feliz de poder integrar este órgano importante dentro de nuestra institución y como usted bien lo indicaba también tendremos las palabras el mensaje del señor rector don Rodrigo Arias Camacho luego una jornada extenuante de muy temprano y jornadas que se van entonces por lo visto a extender porque la negociación no ha culminado lo hemos dicho es un momento institucional importante se lo preguntamos a dos miembros del consejo universitario si probablemente esta sea el momento en que se plantee la amenaza más contundente a lo que es la autonomía universitaria de toda su historia por todos los elementos que hemos abordado Sebastián la composición de la asamblea legislativa los informes legislativos en fin muchos aspectos que son para para abordar ya estamos admitiendo acá en la llamada a don Rodrigo Arias Camacho rector de nuestra universidad nada más esperamos a que se conecte adecuadamente el audio creemos que ya nos está escuchando don Rodrigo en este momento excelente ya tenemos a don Rodrigo Arias don Rodrigo cuéntenos cómo cómo ha estado esta sesión de la comisión de enlace esta tarde pues que sabemos que es uno de los retos más grandes que tienen las universidades públicas en este momento bueno muchas gracias y buenas noches a todas las personas que están en esta transmisión primero un reconocimiento al tribunal electoral de la UNED a toda la comunidad universitaria por la participación en este proceso a ambas candidatas y una felicitación a doña Maureen por su elección esperamos que sea un periodo de muchos beneficios de muchos frutos para nuestra querida universidad efectivamente hoy ha sido un día de muchas reuniones bueno toda la semana de tanto de CONARE como de comisión de enlace este hoy habíamos programado una nueva reunión de comisión de enlace ahora a partir de a las 5 todos nos hemos dado cuenta por los medios de comunicación de la situación fiscal tan crítica que tiene el país y habíamos venido conversando con el gobierno diferentes posibilidades mediante las cuales se podría desde las universidades hacer algún tipo de aporte a esa situación fiscal ya conocíamos un acuerdo anterior del Consejo Nacional de Rectores de cada universidad que se había adoptado en el seno de CONARE en el cual habíamos llegado a un acuerdo de transferir al gobierno para fortalecimiento del bono solidario un monto total de 9.800 millones de colones eso fue hace ya algunas semanas y cada universidad ha venido haciendo los trámites internos para hacer esa transferencia nosotros hoy en la tarde que teníamos también sención del Consejo Universitario aprobamos la modificación presupuestaria mediante la cual se están ubicando los 600 millones que la UNED iba a aportar en ese monto que se están tomando de superávit libre y así pues cada universidad ha venido haciendo lo propio ahora bien la situación que nos llevaba a las sesiones de comisión de enlace en estas últimas semanas y sobre todo en la semana en la que estamos era por la petición del Ministerio de Hacienda en principio de un recorte al FES nosotros fuimos muy claros con el gobierno desde el inicio que cualquier recorte al FES es inconstitucional el FES no se puede recortar puesto que no puede ser menor un año al monto que tuvo el año anterior entonces no estaba creciendo prácticamente nada cualquier recorte lo iba a dejar por debajo de lo que tuvimos en el año 2019 eso el gobierno entendió que era imposible entonces le planteamos una propuesta que es la de hacer una posposición de una parte del FES de posponer para recibirlo a partir del 2021 la parte del FES que estaba clasificada como gasto de capital es por un total de 35 mil millones de colones eso finalmente si lo aceptó el gobierno en esos términos que nosotros se lo propusimos y entonces se estarán trasladando 35 mil millones de lo que es el FES de capital para recibirlo a partir del próximo año ahí pues obviamente tendremos que ver en comisión de enlace en de qué manera y de qué forma se van a recibir lo de la posposición en recibir ingresos de FES no es la primera vez que se da yo le decía a todos en la comisión de enlace que allá en las décadas pasadas en varias oportunidades nosotros negociamos que los recursos del FES se recibieran en periodos adelantados pues dependiendo de los montos obviamente era una antigua normalidad distinta a la situación de hoy en esa época el FES crecía y crecía muy rápidamente pero como figura de posposición pues no es la primera vez que se acuerda ya existía antes eso en relación con los treinta y cinco mil millones le dijimos al ministro que recortar un quince por ciento de gastos administrativos o operativos como él decía el presupuesto de gastos ordinarios era imposible para las universidades eso era un monto como el treinta y resto de mil treinta y dos mil si no me equivoco al final lo que le planteamos es que teníamos que sumar los acuerdos los aportes que ya estábamos dando estábamos aceptando posponer treinta y cinco mil millones que le sumáramos los nueve mil ochocientos millones que ya se habían acordado antes y al final él nos dice bueno pero hagan un esfuerzo más de alguna otra parte y en una reunión de con área ayer acordamos tuve a ejecutar una parte del FES que viene acumulándose en fondos del sistema de proyectos del fondo del sistema que este año además probablemente van a tener una ejecución menor por todas las condiciones que se han presentado y de esta manera estamos llegando entonces a un total de cuarenta y ocho mil millones sumando los tres componentes los treinta y cinco mil del FES de gastos de capital los nueve mil ochocientos que ya habíamos acordado en comisión de enlace y tres mil doscientos adicionales ahora de esta subjecución que vamos a hacer de algunos gastos operativos sobre todo de fondos del sistema para llegar a un monto total de cuarenta y ocho mil millones que veámoslo así es un aporte significativo considerable es un reflejo ante la sociedad costarricense que nosotros también entendemos la situación crítica que tiene nuestra ciudadanía y que estamos posponiendo una serie de gastos estamos este estrujando otros gastos operativos con el propósito de poder hacer este aporte y simultáneamente haber estado apoyando los procesos de asignar recursos para ayudas y para becas que permitan a nuestras poblaciones estudiantiles seguir matriculadas en épocas de crisis económica lo cual es yo creo que es la máxima importancia nacional nosotros decíamos en una de estas comisiones de enlace que algunas otras obras se pueden trasladar y está bien alguna institución pues tiene que esperar a realizar esas obras particularmente nos referíamos a una noticia que nos había dado el ministro de que iban a recortar las transferencias a las municipalidades para arreglo de calles cual es muy importante pero las calles si reciben ese dinero después igual se reparan en cambio un estudiante que se retira nunca se recupera entonces ahí teníamos que ver eso de otra manera no comparado igual con otras instituciones que por más importantes que sean no son iguales a una educativa como somos nosotros como puede ser el ministerio de educación pública en fin terminadas todas estas sesiones hoy llegamos a un acuerdo definitivo en el cual sumando esos tres tipos de aportes llegamos a un total de 48 mil millones que están aportando las universidades para efectos de colaborar con la profunda crisis económica que estamos sufriendo y que esperamos que en algún momento pronto comience a recuperarse pero realmente no sabemos eso es lo del acuerdo que se alcanzó hoy en comisión no le hemos escuchado evidentemente con mucha atención y 48 mil millones y además por etapas 9 mil 800 millones que ya eran para el bono proteger que es ahorita la mayor preocupación del segundo y tercer tramo posponer gastos de capital aquí están tomando riesgos también las universidades como todo el país pero tomando riesgos de la espera de que la situación fiscal del año entrante esté mejor para seguir ejecutando cosas de capital o sea que no es cierto que las universidades por así si lo quieran tener todo muy asegurado muy garantizado sin ir desconociendo lo que le ocurra al resto del país no aquí está este acuerdo yo creo que es un reflejo muy claro de sensibilidad con la situación del país de compromiso con la situación económica que enfrenta Costa Rica y también de responsabilidad con nuestras propias finanzas porque aunque como dice Danilo toda decisión tiene un riesgo en este caso lo hacemos basados en la proyección que tenemos de los gastos necesarios para seguir funcionando sin afectar el acceso a la educación que es algo que en estos momentos sobre todo nosotros tenemos que defender por todos los medios posibles realmente creo que es un acuerdo bueno saludable incluso para el país y que refleja claramente el compromiso una vez más de las universidades con Costa Rica en medio de esta crisis se refleja no solo por este aporte económico a una situación como la que enfrentamos sino por todos los aportes que se han venido haciendo cada una de las universidades individualmente de acuerdo con sus capacidades y en su conjunto pues todo el sistema universitario estatal de nuestro país don Rodrigo en estas conversaciones que tanto que tanto se pudo recalcar cosas que que han estado a la vista del país que son las aportaciones de las universidades públicas en materia científica y se lo digo esto porque la inversión en investigación como bien se viste en estos momentos sale a flote pero son inversiones que se han hecho durante muchísimos años hacia atrás o sea es producto de los PES de hace 5, 10, 15, 20 años hacia atrás que tanto hay conciencia en ese sentido en las autoridades de que ahora es cuando precisamente la inversión producto de los PES anteriores se ven los resultados y lo peligroso entonces que sería reducirlos porque pandemia no estamos excluidos de volver a tenerlos en el futuro efectivamente incluso dentro de las reuniones e inclusive dentro del acuerdo y dentro del comunicado que acaba de publicarse se reconoce el aporte que han venido haciendo las universidades en medio de esta situación tan complicada con investigaciones científicas con aplicaciones tecnológicas también lo incorporamos eso depende de las y fortalezas de cada una de las universidades en nuestro caso por ejemplo en cuanto al uso de plataformas educativas creo que se ha dado un apoyo importante a instituciones educativas no solamente al Ministerio de Educación Pública sino también a otras universidades hermanas inclusive en fin yo creo que hay un reconocimiento muy claro a la importancia estratégica de invertir en educación superior de invertir en educación que es lo que hace una diferencia fundamental para sentar bases hacia un desarrollo más equitativo de las sociedades veamos que no solamente es en este caso en particular el efecto de las investigaciones o aplicaciones tecnológicas sino el mismo recurso humano con el que cuenta Costa Rica en el campo de salud y en todos los demás lo cual tiene un aporte significativo importantísimo mayoritario del trabajo de las universidades públicas a lo largo de la historia Don Rodrigo ¿cuál sería para usted la perspectiva? porque esa preocupación enorme que tenemos de este proyecto de ley para cambiar la constitución política creo que es la afrenta más grande que ha habido en la historia a la autonomía universitaria probablemente no sé si usted recuerda otra pero ya un cambio constitucional que nos quite esa determinación en la constitución política creo que es bastante preocupante ¿cómo ve usted el escenario ante una amenaza de este tamaño? Bueno hay un poco de incertidumbre en cómo se van a comportar las fuerzas de aquí en adelante también debemos tomar en cuenta que a este grupo de legisladores ya se les va acabando el tiempo hay que poner mucha atención a los nuevos procesos de aquí en adelante porque no puede infringirse el texto de la constitución como se ha hecho es que ahora usted menciona una afrenta grandísima como es una reforma constitucional mediante la cual se quiere que sean actores políticos los que deciden a dónde usar los recursos de las universidades eso es inaceptable de todo punto de vista pero igual era inaceptable cuando recortaron el FED de manera inconstitucional para el año dos mil diecinueve esperamos que en algún momento pronto hasta la cuarta nos dé la razón para ir poniendo frenos a todas esas acciones que han chocado contra lo que nuestra constitución establece creo que todas esas medidas pues tendremos que enfrentarlas y vienen como lo hemos hecho en el marco de derecho que nos rige en nuestro país y aunque sean procesos largos creo que al final vamos a salir fortalecidos porque se nos dará la razón en todos esos procesos que hemos llevado adelante Muchísimas gracias Don Rodrigo Arias Camacho quien evidentemente por lo que él mismo nos ha descrito Sebastián ha tenido jornadas extenuantes todos los rectores de la comisión de enlaces son momentos además valga decir Don Rodrigo y aquí incorporando ya dándole la bienvenida a la compañera Maure Acuña Cascante que vamos a escuchar luego la elección yo creo que que cuando siempre cerca de la una de la tarde el país cambia de seplante ¿verdad? Cuando escucha cuando escucha la información se desanima o se anima ¿verdad? ¿Cómo lo tomo usted cuando está en estas discusiones que se detienen un poco a ver la conferencia y se ríe Siempre estamos pendientes de las conferencias y ver qué medidas anuncia el gobierno porque nosotros hemos ido tomando las medidas correspondientes dentro de la UNED para responder a las recomendaciones que da el Ministerio de Salud en procura defender pues la vida y la salud de las personas y creo que todas se han tomado muy oportunamente yo realmente me siento satisfecho de cómo hemos reaccionado a esos cambios repentinos que se nos dan de un día para otro hoy por ejemplo ahora estamos en reunión de Consejo de Rectoría acabo de decirles que me iba a salir un ratito de la reunión para conectarme con ustedes porque estamos viendo un nuevo grupo de acuerdos que se regirán a partir del lunes próximo para todas las dependencias de la universidad pero también adelantándonos a eso ahora en la tarde le envía un correo a todas las sedes de la UNED que se encuentran en sitios de alerta naranja para indicarles que el día de mañana no pueden atender presencialmente ¿por qué? porque hay limitaciones de movilidad muy altas para funcionarios y estudiantes y tenemos que reducir al mínimo los riesgos que las personas se queden desde la casa pues teletrabajando la gran mayoría de ellas hoy se le mandó ese comunicado en la tarde a todas las sedes que están en zona naranja que a partir de mañana este fin de semana no pueden abrir ya habíamos tomado un acuerdo hace un par de semanas de que todos los centros que se ubican en zonas de alerta naranja cambiaban su horario de lunes a viernes no sábado y domingo que es cuando había más restricciones vamos a pedirle a todas las sedes no importa si es naranja o amarilla a partir de la otra semana y mientras dure esta situación pues vamos a trabajar de lunes a viernes también para la próxima semana vamos a cerrar todo tipo de atención presencial en la sede de la UNED incluyendo la sede central para reducir al mínimo la operación de la universidad y atendiendo de esta manera con mucha responsabilidad las indicaciones que hoy nos dio el gobierno de la república don Rodrigo muchísimas gracias por haber estado con nosotros a pesar de los compromisos y la agenda intensa de esta tarde nada más aprovecho para felicitar a Maure y desearle muchos éxitos en su función que serán éxitos para la universidad y por lo tanto para las poblaciones más necesitadas de oportunidades educativas en Costa Rica doña Maure no sé si quiere aprovechar que el señor doctor está con nosotros ya casi enciende el micrófono doña Maure y de verdad muchísimas gracias don Rodrigo pues sabemos que hasta se salió del consejo de rectoría para estar anunciando esta así es la comunidad ya tenemos a doña Maure para que pues pueda conversar con usted también buenas noches a todos buenas noches don Rodrigo a todos los compañeros que del Daniel y a funcionarios gracias gracias doña Maure y bueno don Rodrigo si ya se tiene que salir para la otra reunión tengo que volver a la otra reunión la cobertura que han hecho de estos diferentes procesos buenas noches y gracias buenas noches don Rodrigo y suerte porque el éxito suyo es el éxito de todos nosotros muchas gracias gracias ahí lo estamos escuchando también doña Maure adelante doña Maure bueno este ya finalmente en esta segunda votación ya electa con un 10% de ventaja en esta elección este pues cuéntele un poco sus sentimientos en este momento ya finalmente en firme esa esa elección sí gracias este Sebastián pues me embarga un sentimiento de gratitud muy contenta nuevamente les doy gracias a todos por la confianza que han depositado en en mí para este nuevo proceso electoral agradezco a todos los sectores que me que me han apoyado al tribunal también por todo su trabajo que toda su entrega este tiempo en esta segunda elección asumo con toda la responsabilidad y firme compromiso de trabajar ardua y coherentemente como lo demandan las circunstancias vivimos momentos muy delicados que requieren del compromiso y la unidad de cada uno de nosotros gracias nuevamente a todos los compañeros todos los funcionarios que me han apoyado y gracias por su confianza también por toda esta cobertura siempre también muchas gracias compañeros porque siempre las transmisiones de ustedes nos ayudan a enterarnos de muchas cosas por su buen trabajo de excelencia por toda su excelencia en el que hacer muchas gracias Sebastián y Danilo y gracias a todos los compañeros a todos los funcionarios y funcionarias por su apoyo muchísimas gracias de verdad doña Mauren perdón ya le cambié el nombre este y que digamos cuáles son como los principales objetivos en cuatro años que soñaría usted ver transformado desde su gestión en el consejo universitario bueno hay muchas áreas que tenemos que trabajar primero tenemos que empezar con la parte de la autonomía verdad estamos pasando una situación muy difícil a nivel de universidad creo que eso es una lucha ante el consejo que tenemos que dar desde el consejo y creo que todos juntos nosotros como funcionarios ponemos todos un granito de arena para hacernos fuerte y comunión unidos todos podemos llegar a buen término verdad y con estas noticias que nos dio don Rodrigo pues eso es algo apoyar verdad don Rodrigo y seguir adelante ardua y coherentemente en este trabajo para a favor de la universidad en defensa de nuestra autonomía universitaria hay muchas cosas que tenemos que ver fortalecer nuestros centros universitarios la oferta académica la parte de las cargas sociales que hablaban se hablaban ahora con toda esta virtualidad pues nos ha cambiado mucho el que hacer como universidad entonces tenemos que replantearnos muchos puntos y áreas que tenemos que replantear y mejorar hemos visto tenemos muchas fortalezas como universidad muchas fortalezas y también muchos puntos de mejora así es que creo que hay que seguir adelante teniendo una nueva ruta un nuevo que hacer una universidad más fortalecida a nivel de todo el territorio nacional bueno muchísimas gracias de verdad doña Mauren y no sé si quisiera externar un último mensaje a la población de la UNED que se encuentra en sintonía de Onda UNED en este momento les agradezco mucho su apoyo y vamos a trabajar todos en conjunto unidos para sacar adelante y seguir adelante a esta gran institución querida por todos nosotros muchas gracias entonces esta ha sido la voz de doña Mauren Acuña electa hoy al consejo universitario como concejal interna por el sector académico en una segunda votación que ocurre después de un cambio en el cálculo de la elección pero bueno se reafirma lo que habíamos visto en la primera ronda electoral en la cual doña Mauren también había quedado con un mayor porcentaje de votación y se se reitera digamos esa ventaja que habíamos visto en la primera ronda las felicitaciones doña Mauren y pues viene a un proceso un momento histórico difícil para las universidades pero pues excelente escuchar esa convicción suya por trabajar por nuestra UNED así es buenas noches y muchas gracias buenas noches doña Mauren y Sebastián permítame feliz si adelante Danilo si que en unos instantes ya nos ha contestado doña Rosa Vindas compañera de recursos humanos de la institución nos ha contestado que por supuesto participa con nosotros en instantes estamos entonces en esa conexión con doña Rosa Vindas quien también participó en esta jornada electoral segunda votación de este punto un instante y vamos a también a escucharla aquí en onda web excelente entonces tenemos sí los micrófonos abiertos bueno doña Rosa que en este caso luego de una intentona más pues llega a un 45% de la votación un porcentaje importante en esta elección y que pues se hace partícipe de este proceso electoral este de el consejo o para el consejo universitario y este pues importante en este momento histórico para las universidades públicas este que se mantenga la democracia universitaria corriendo sucediendo y dando resultados y gracias al gran trabajo que ha tenido el consejo universitario y que han tenido las diferentes instancias de la UNED ya tenemos ahí a doña Rosa Vindas bienvenida doña Rosa a esta transmisión de Onda UNED este y pues sus sentimientos luego de este de culminar este proceso electoral doña Rosa buenas noches buenas noches buenas noches y a los compañeros que nos estén siguiendo por Onda UNED muchas gracias seguro va a ser cortico porque ya me están diciendo que me quedo sin batería un agradecimiento a todos una felicidad a doña Maure yo estoy muy contenta porque gané el poder preparar la fórmula que era muy importante que las elecciones estén ajustadas a la realidad desde el 2017 donde se empezaron a dar problemas porque no se estaba aplicando bien la fórmula había que repararla el día de hoy fue por poquitico fue por poquitico 51 a 48 son tres puntos me preocupa que esos tres puntos hubieran votado los privados de libertad hubieran podido hacer cambio pero ya hay una realidad el sector profesional y es el que manda en esta institución y el sector profesional prefiere que sea una académica más que esté en el en el consejo universitario yo soy académica pero del área administrativa tenía la ilusión de llegar a complementar el consejo universitario con la visión desde la vicerectoría ejecutiva pero es muy difícil aún más viera que me siento plenamente orgullosa le agradezco a todos esos profesionales a todos esos administrativos a todos esos tutores y esos estudiantes que confiaron en mí porque casi casi la logramos casi casi la logramos fue una situación de unos 10 botillos ahí profesionales y de que los cuidados de libertad hubieran votado pero el casi no vale doña Maure va a tener todo el apoyo de recursos humanos y de esta jefatura en los datos que ocupen hay que trabajar mucho por la universidad vienen luchas muy fuertes hay que ir al FES Rodrigo Arias como lo ha dicho en la transmisión don Sebastián es la persona más capacitada son cosas insólitas las que ahora se ven tenemos a los hermanitos rectores dos hermanos uno por la UTN y otro por la U Nacional tenemos a la UCR sin rector tenemos a la Universidad Nacional bueno con el con el manito de la UTN no es nada fácil y aquí es la inteligencia ya demostrada Rodrigo Arias y lo que puede hacer el Consejo Universitario lo que va a marcar ese trabajo pero algo muy importante yo creo que ahora que he logrado una cantidad tan grande de votos un apoyo casi el 48% es una diferencia ya tuve la oportunidad de sacar los datos 50 casi 52 a 48 quedamos fueron 4 puntos 4 votos electorales eso demuestra de que hay una parte de la UNED que si quiere que hayan contrapesos que si cree en que es necesario un contrapeso pero no un contrapeso negativo hay que lucharla vendrán otros el otro año tal vez venga otra y ojalá que el TUNED yo le pido encarecidamente al TUNED le pido a doña Mauren le pido a Catalina le pido a los concejales arreglemos el reglamento electoral para que en la próxima elección cuando venga el cambio de don Gustavo pueda estar en el consejo un miembro de la vicerrectoría ejecutiva el estatuto orgánico es claro yo no lo quiero llevar afuera yo no quiero poner una inconstitucionalidad al reglamento por haber cambiado un por por un de o sea lo legal es un de y no un por y que pueda volver el consejo universitario hasta que no cambie el reglamento que está trabajando Sebastián y doña Francisca y todos en ese reglamento pero mientras ese reglamento rija solo les pido encarecidamente vuelvan el reglamento electoral a lo que dice el estatuto orgánico para que haya un vicerrector de la de la vicerrectoría de planificación uno de la ejecutiva uno de investigación y un académico porque no puede seguir el consejo ahora bueno con Federico Lee tiene a todo su personal en el consejo universitario y una sola visión no es adecuada quiero mucho a los concejales a don Eduardo lo respeto a don Gustavo lo respeto bastante y a doña Marble en la pero creo que la diversidad la diversidad necesaria para tener una adecuada una adecuada discusión doña Rosa doña Rosa buenas noches doña Rosa le estaba escuchando con atención y queda claro que su participación que ya ha participado está en otros procesos electorales de la institución de nuestra institución la UNED pero usted hace estas participaciones por principios por cosas en las que usted cree que puede hacerlos mejor como institución no por una fijación personal sino por por principios por principios porque porque voy a respetar la autonomía quiero concordar la normativa con lo que verdaderamente procede y se le se le fue el audio un momentito doña Rosa ahí como que se le fue la señal bueno ya nos había advertido que se le se le podía ir la batería pero no sabemos si está ahí al aire todavía doña Rosa Vindas quien ha participado este viernes de la votación Sebastián interesante todo lo que nos ha surgido a lo largo de esta transmisión siempre en esto de la comunicación en directo siempre surgen sorpresas un rector en pleno en plenas negociaciones nos ha dado primicias nos ha dado pensamiento pues doña Maurena Acuña la que ha quedado electa este viernes doña Rosa dándonos sus convicciones de por qué cree que hay cosas que cambiar en los reglamentos internos para fortalecer la democracia electoral en fin esto es lo que ocurre en dos horas que llevamos ya minutos antes de las seis de la tarde estábamos ya con doña Ana Brenes y siempre estas monedas son vibrantes y onda Aurent está presente si al parecer se fue ya la señal de doña Rosa pero bueno le agradecemos su participación ella nos había advertido que en cualquier momento se le podía ir la batería pero bueno le agradecemos de verdad a todas las personas que han participado de este proceso electoral y como la democracia Aurent sigue de hoy en ocho elecciones en la escuela de ciencias sociales y humanidades que también estarán en vivo por onda UNED y con dos presentaciones de candidatos tanto martes como miércoles en realidad van a ser como un poco presentaciones sobre diferentes temas que son importantes para los candidatos ahí creemos que ya la señal de doña Rosa volvió un minutito de cierre tal vez doña Rosa porque ya se nos se nos hace tarde pero con gusto le damos un minutito de cierre para que nos pueda ampliar sobre lo que estaba conversando adelante doña Rosa perdón los gajes del oficio me quedé sin entrar no se preocupe adelante ¿me oyen? sí señora sí la escuchamos perfectamente bueno no sé si me ven pero ahí voy ya me cambié no no nada más les digo lo importante como siempre lo he dicho yo respeto el criterio de las mayorías y la UNED tiene lo que la UNED quiere la mayoría decidió por doña Maure como se lo digo doña Maure mis felicitaciones aquí estoy para lo que ya se se fue a la segunda ronda que era lo que legalmente correspondía y y ahora para seguir adelante todos por la UNED y para adelante muchas gracias y buenas noches a usted doña Rosa muchísimas gracias y Sebastián no tiene nada que ver lo que le voy a mencionar solo permítame porque es un tema que nos preocupa a todos pero oficialmente el Ministerio de Salud acaba de confirmar que ha habido una persona número 27 de paciente con COVID-19 que ha fallecido un análisis post-morte deriva del fallecimiento número 27 es una persona de Limón vecino de la provincia de Limón con salicencia 45 años don Sebastián gracias Danilo y sí pues preocupante esta situación y lo que hicimos también en la primera temporada del mundo que soñamos y la próxima temporada que esperamos tener a partir de agosto es recordemos que esta es una situación muy difícil para el mundo para Costa Rica para todas las personas pero en medio de toda esta dificultad es la oportunidad perfecta para reinventarnos y para pensar en cómo queremos que sea el mundo después de que todo esto pase o sea esta es la oportunidad porque siempre las crisis han sido a las que han sentado las bases del mundo que viene lo vimos en la la segunda guerra mundial estableció el escenario para que sucediera la guerra fría porque generó dos bloques históricos que luego entraron en choque la primera guerra mundial sentó a través del tratado de Versailles las bases de la segunda guerra mundial y demás o sea son los momentos de crisis yo lo recuerdo como cuando hablan de las de las de los de los terremotos en los lugares que hay mucha arena como la como Punta Arenas por ejemplo siempre se ha mencionado que en el momento en que hay un terremoto en que hay un sacudón el agua sube y la arena se vuelve movediza y entonces los edificios se pueden hundir y en el momento en que pasa el terremoto y ya deja de moverse la tierra todo queda fijado otra vez lo mismo ocurre con las crisis y lo mismo ocurrir con el COVID-19 esta es la oportunidad para cambiar las cosas y les invito a reflexionar sobre eso a construir ese mundo que queremos luego de que pase este COVID-19 y estas transformaciones democráticas que está haciendo la UNED votaciones elecciones son esa oportunidad para esa esa transformación de lo que tiene que venir y en buena hora que las autoridades se han se han puesto de verdad el a trabajar arduamente como lo vimos con don Rodrigo y como lo vimos con los diferentes candidatos y candidatas que participaron concejales ese trabajo arduo de las autoridades y nos corresponde a nosotros acompañar ese proceso para que la UNED siga siendo la UNED poderosa vigorosa y la cabeza de lo que debe ser el futuro de la educación la educación a distancia virtual y demás y permítanme añadir añadir nada más que las que las crisis no avisan verdad las crisis se dan cuando se dan y a tomar sus lecciones y a como dicen es como el partido cuando ya pasó el encuentro decir que que aquí que debía haber hecho y aquí a quién debía haber metido en 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 la balanza o el partido y en qué minuto hacerlo y demás hoy de pronto desde afuera también es muy fácil decir que deben hacer las distintas autoridades pero realmente estar en los apastos de quienes hoy les toca dirigir pues esta pandemia no resulta nada 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 sencillo Sebastián y como dice usted a sacar lecciones y también a sacar una parte que siempre está muy positiva que es la solidaridad que cada uno tenemos dentro y que además es una necesidad compartirla en ese instante con quienes menos condiciones tienen para afrontar esta pandemia por mi parte pues un gusto de estar con esta transmisión siempre de los procesos democráticos de nuestra institución y estaremos por supuesto pendientes de lo que venga cuando venga porque en esto también el panorama nos va cambiando cada día de acuerdo con la evolución de la pandemia en el país listo muchísimas gracias de verdad bueno gracias Danilo gracias a todas las personas también quiero destacar porque no no la vimos en cámaras pero nos estuvo apoyando a la distancia Ana Patricia Montoya Castro que es estudiante de la UNED de San Carlos ella iba a participar al aire pero hay una lluvia terrible allá en la zona norte de nuestro país y por eso no pudo estar al aire pero esta estudiante Ana Patricia Montoya Castro ha estado acompañándonos en las redes sociales y dando acompañamiento así que muchísimas gracias y parte de ese esfuerzo que hacemos en Onda UNED con tres representantes estudiantiles que son parte de nuestra producción diaria acá en Onda UNED muchísimas gracias Ana gracias Danilo gracias a todas las personas entrevistadas doña Mauren doña Rosa don Eduardo doña Marlene Víquez don Rodrigo Arias nuestro rector y a todo el TEUNED que siempre estuvo en la mayor disposición de pues estar con nosotros en este proceso electoral y llegamos entonces así al cierre Danilo entonces de esta de esta cobertura especial por supuesto espacios siempre de Onda UNED ¿verdad? todos los días a las nueve de la noche hoy habrá ¿no? Sebastián por Onda UNED nueve de la noche 101.5 por Salica Radio por supuesto nuestra nuestro servicio web redes sociales por supuesto de todos los espacios y novedades espere siempre a su presa porque siempre en Onda UNED sepa que estamos valorando discutiendo pensando ver cómo podemos mejorar y ofrecer mejores productos para toda nuestra comunidad universitaria y por qué no decirlo siempre también desde afuera nos escucha también porque los programas y producciones son muy interesantes buenas noches gracias Danilo antes de cerrar bueno le mandamos un abrazo a nuestro coordinador José Alberto Navarro que ya nos mandó saludos que está pues en sus momentos libres pero nos manda su saludo y su reporte de sintonía y le mandamos un saludo también a todas las personas que han hecho reportes Andrés Alvarado Jamie Jiménez Doña Marlene Víquez Don Ronnie Reyes Doña Silvana Nunari también a Doña Sonia Vega la directora de la Defensoría Doña Marlene Víquez que nos mandó saludos Patricia Montoya y también a Don Eduardo Castillo que nos mandó otro reporte de sintonía por otra de las redes así que de verdad súper agradecidos con esta participación este y pues un honor siempre estar en esta responsabilidad grande de tener el micrófono para dar voz a la comunidad unediana en estos momentos tan importantes para el crecimiento de la UNED chao y dejamos así esta transmisión de Onda UNED Buenas noches En vivo por la red Onda UNED punto com transmite para todo el globo terráqueo Un mundo una sola señal Onda UNED punto com verdaderamente acortando distancias